Cuando te miro empiezan los suspiros Y luego los latidos de mi corazón De mi corazón Quiero aguantarlos y no puedo frenarlos Solito se me escapan en busca de tu amor Como si fueran palomas mensajeras Te llevan el recado, no traen contestación Y en el tormento de ver tu indiferencia Te pido más clemencia para mi corazón Día tras día me paro ahí en tu esquina Con la sola esperanza de poderte mirar Ay, de mirar Y en recompensa me lleno de vergüenza Cuando oigo tus vecinas la garra recortar Diles a ellas, bola de viejas feas Que tengan una poca de consideración Consideración Pues no resulta que tenga yo la culpa Que tanto desfiguro por culpa de tu amor Pues no resulta que tenga yo la culpa Que tanto desfiguro por culpa de tu amor Perdona lo mal probado Perdona lo mal cantado Nomás no me critiques lo aventado Que me queda Cuando termino empiezan los suspiros Y luego los latidos De mi corazón De mi corazón Quiero aguantarlos y no puedo frenarlos Solitos se me escapan en busca de tu amor Ay, de tu amor Como si fueran palomas mensajeras Te llevan el recado No traen contestación Contestación Y en el tormento de ver tu indiferencia Te pido más clemencia Para mi corazón Día tras día me paro ahí en tu esquina Con la sola esperanza de poderte mirar Ay, de mirar Y en recompensa me lleno de vergüenza Cuando oigo a tus vecinas La agarro a recortar Diles a ellas Pola de viejas feas Que tengan una poca de consideración Consideración Pues no resulta que tenga yo la culpa Que tanto desfiguro por culpa de tu amor Pues no resulta que tenga yo la culpa Que tanto desfiguro por culpa de tu amor Música